Estamos al recorrido de acá a todos los vecinos y amigos de aquí del barrio del Carmen. También para mi amigo que está echándole ganas. ¡Saluda! 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 ¡Hazle así, chito! ¡Saluda! ¡Hazle así! Aquí estamos en la grabación. Estamos en la grabación de este de... de este taller. Si, al rato, si fuese en YouTube, no se preocupen. La gente, ya nos ha salido, a tu río. Ahora sí, ya vienen ya todas. un poco de cocina a repartir vamos a preguntar ahorita por donde vamos a salir y toda la gente que viene el recorrido vamos sobre la calle italiana gracias